¿Qué es el panorama teológico internacional? Johann Baptist Metz, fundador de la llamada Nueva Teología Política, continúa siendo hoy uno de los más estimulantes pensadores del panorama teológico internacional. Nació en 1928 en la región alemana de Baviera, es uno de los teólogos posconciliares más influyentes. Fue profesor de teología fundamental durante 30 años, entre 1963 y 1993, hasta su jubilación en la Universidad de Münster. Cuenta en la actualidad con más de 30 trabajos monográficos y poco más de 350 artículos en libros, diccionarios y revistas. Su formación filosófica y teológica puede muy bien caracterizarse por sus dos trabajos doctorales, en filosofía sobre Heidegger y el problema de la metafísica, dirigido por Emerit Koret en 1952, y en teología sobre la forma del pensamiento de Tomás de Aquino, revisando su antropocentrismo cristiano bajo la dirección de Karl Rahner en 1961, a quien calificó no sólo como maestro y amigo, sino como padre de mi fe. En la segunda mitad de la década de los 60 se produce en él un giro, o según sus propias palabras, una ruptura. El paso desde una teología trascendental a una teología política. Metz quedó fuertemente impactado por algunos pensadores judíos, como Walter Benjamin, e inició su propuesta de una nueva teología política. Aquí podemos distinguir dos fases. La primera, de 1966 a 1969, se inspira en el filósofo Ernst Bloch, principio esperanza, y desarrolla una teología escatológica que defiende la desprivatización y el primado del futuro, la reserva escatológica. La segunda fase, desde 1969, se inspira en la Escuela de Frankfurt, crítica moderna del progreso, se centra en la categoría clave de memoria passionis y se plantea cómo hablar de Dios, la teodicea, ante el sufrimiento del mundo. La topografía del horror, asociada a un lugar concreto, Auschwitz, poniendo esta cuestión en el centro de la nueva teología política. Hacer teología después de Auschwitz. Esta pregunta es la pregunta de la teología, que no puede ser respondida nunca de manera concluyente. Y la tarea principal de la teología será buscar un lenguaje siempre nuevo, que impida que sea olvidada. Posteriormente, sigue profundizando su pensamiento siempre en diálogo con la historia y la sociedad. En el año 1977 publica su obra principal, La fe en la historia y la sociedad, estudios para una teología fundamental práctica. En este tiempo aparece su primera reflexión sobre los institutos religiosos, La hora de los religiosos, de 1976, reflexión que completó en 1991, con otra reflexión titulada Pasión por Dios. El tema de Dios en la posmodernidad ha sido el objeto de su última etapa, Memoria Passionis, una memoria provocadora en una sociedad pluralista, que apareció en el año 2006, publicada en colaboración con Johann Rikestorfer, profesor en Viena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!